Sebastián López emprendió en la ciudad de Fort Lauder del Florida un negocio de termopigmentación cosmética, pero la pandemia redujo significativamente el número de tratamientos de cabello y de piel que realizaba. No tuve casi clientes sino hasta el mes de mayo, pero he tratado de seguir y con descuentos del 50 y hasta del 75%. El paquete de estímulo aprobado ayer en el Congreso revive el programa de protección de negocios. Emprendedores como Sebastián podrían recibir en enero un cheque que los mantenga a flote si califican. Si es que a mí me dieran ahora un beneficio el Estado sería espectacular porque la verdad es que no he tenido ganancias, solo he tenido pérdidas. Otros trabajadores como el camarógrafo y editor Cristian Arroyo, que normalmente no son elegibles para recibir beneficios de desempleo porque trabajan por su propia cuenta, también podrían aplicar para un incentivo económico. Me parece interesante que el gobierno pueda, nos dé esta ayuda a los freelancers, ya que antes nosotros no teníamos una opción de ayuda económica, ya que no estábamos en ningún rol de pagos de ninguna empresa. Sin embargo, el mayor impacto se sentirá aquí, en el campo. La mayoría de estos agricultores son indocumentados. Muchos no tienen familiares en los Estados Unidos. Dudan de que puedan recibir algún tipo de ayuda. Los indocumentados, los que estamos aquí, que trabajamos en el campo, somos los que sacamos las verduras para la gente con la que comen, pero son los que, los indocumentados somos los que menos estamos recibiendo ayuda. El texto completo del proyecto de ley no está disponible todavía, pero un resumen demócrata podría otorgar pagos directos a los hogares mixtos, es decir, donde alguno de sus miembros no es ciudadano estadounidense. Hoy en la ciudad de Homestead fuimos testigos de la necesidad que agobia a la comunidad indocumentada, que continúa sobreviviendo gracias a la caridad. Tengo jugos, aquí hay juguetes. El incentivo que aprobaron en el Congreso no puede ser solamente para las personas que tenemos documentos. Todo ciudadano que está en este país tiene derecho y no se puede violar los derechos humanos. Ana Vélez es ecuatoriana, su hija de apenas tres años necesita medicinas para su tratamiento luego de un trasplante de intestino. Su madre no tiene claro si calificaría para los programas de pago de cuentas de medicamentos debido a su estatus migratorio. Somos seres humanos que también necesitamos una ayuda. Desde Homestead, Florida, Galo Arellano, Univisión.